Quiero que enseñarte cuáles son las diferentes formas en que tú puedes empezar un negocio con dinero. Ahí te va. El fondear un negocio yo lo veo en tres diferentes rubros. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El número 1 eres tú. Y cada uno de estos rubros es de dónde vamos a sacar dinero. Entonces, el primero eres tú. El segundo, digamos, es un círculo cercano a ti. Y vamos a ponerle las tres Fs. Friends, family and fools. Familias, conocidos, familiares, conocidos y tontos. Y por último, terceros. Empecemos. Tú, muy bien, quieres empezar un negocio, necesitas dinero, lo primero que puedes hacer es ponerte a ahorrar. Literal. ¿Cuánta inversión necesitas? Es uno de los números que más tienes que tener claro. ¿Qué necesitas para arrancar? Inventario, máquinas, tener lista tu página de internet, comprarlo. Lo que sea que necesites, necesitas tener muy claro ese número. Es un número que quizás tú puedes alcanzar, ¿no? Ahorrando, disciplinándote un poco. Si no, ya responderás esa pregunta tú. Entonces, la primera opción para fundir un negocio es tu propia disciplina y tus propias finanzas. La segunda opción, el segundo círculo, es la gente cercana. Amigos, familiares y otra gente que te quiera apoyar o inclusive algún socio capitalista. Oye, un amigo que le quiera entrar con lana, ¿verdad? Igual tienes que tener muy claro cuál es este monto con el que quieres empezar a invertir y tener claro en qué vas a utilizar el dinero. Muchas veces lo complicado no es conseguir dinero. Es una vez que lo tienes, en qué lo vas a gastar. Así que, no solamente pongas atención en dónde puedes conseguir dinero, sino también en qué específicamente lo usas. Y por último, terceros, aquí le podemos llamar bancos, inversionistas, fondos de inversión, o inclusive plataformas de crowdfunding que pueden fondear tu emprendimiento. Pero, solamente que te digo algo, yo soy gran fan, gran fan de empezar negocios con un concepto que se llama bootstrapping, que significa ir creciendo poco a poco con tus recursos. Hay gente que se quiere atrabancar, muy cañón, desde el principio y quiere endeudarse y quiere levantar dinero cuando ni siquiera ha validado que su negocio funciona o que la gente en verdad quiere lo que vende. Así que, yo lo que te recomiendo es, no hay validador más grande de un negocio que una sola palabra, las ventas. Si tú empiezas a generar ventas, no importa si generas una, si generas 10, si generas 15, si generas 20, el vender valida tu idea. Y adivina qué, una idea validada vale muchísimo más que un negocio que solamente te estás imaginando. Si tú al principio, en una etapa muy verde de tu negocio, decides levantar dinero con terceros o inclusive con gente cercana a ti, ¿sabes qué? Estás vendiendo tu negocio muy barato. La gente, los inversionistas están entrando a mucho riesgo. Y adivina qué, el riesgo se paga extra. Entonces, tú vas a estar vendiendo participación de tu negocio muy barato. ¿Qué pasa si llegas con todas estas personas con un negocio que ya arrancó, que ya está generando ventas? Tu negocio lo vas a vender más caro, porque ya está validado. La gente o los inversionistas están incurriendo en un menor riesgo. Y eso te conviene a ti. Vas a poder levantar más lana y dar menos cantidad de tu dinero. Así que, y dar menos cantidad de tu negocio. Así que, estos son los tres círculos con los cuales puedes conseguir dinero. Y claro, el primero que te dije, hay negocios que no necesitas dinero. Y hoy, a través de las redes sociales, puedes empezar a vender y posicionarte sin necesitar prácticamente dinero. Entonces, estos son los tres círculos. Los tres círculos, tú, gente cercana, y terceros. Inclusive, se puede hacer dinero sin dinero. Si prevendes tu producto, esa es una opción. Entonces, no le tengamos miedo. Solamente hay que analizar las diferentes formas de conseguir dinero y, sobre todo, validar el negocio para que sea el momento adecuado para pedir dinero y crecer. ¡Gracias! ¡Gracias!